Hola a todos, hoy os dejo una receta muy básica para hacer un pan de San Jordi. Para la masa será amasar e integrar todos los ingredientes que serán harina, agua, sal, levadura y un poquito de aceite de oliva. Una vez lo tengamos amasado y la masa esté lisa y elástica, dividiremos la masa en tres y a cada trozo le añadiremos por un lado sobrasada, por el otro el queso rallado y por el otro las nueces picadas. Volveremos a amasar hasta que esté integrado y lo dejaremos reposar una media hora. Dividiremos la masa de sobrasada en cuatro porciones y la de queso en cinco. Cogeremos el rodillo, iremos estirando más o menos del mismo grueso cada trozo de masa que hemos hecho. Pincelaremos con un poco de agua para poderlas poner una encima de la otra y que se nos peguen. Si os fijáis el grosor tiene que ser aproximadamente el mismo. Cuando ya lo tengamos cogeremos la masa que nos quedaba de nueces, la estiraremos con el rodillo en formato cuadrado, pondremos la masa encima, la envolveremos y cortaremos con un cuchillo grande. La pondremos encima de una bandeja con papel de horno, la taparemos y la dejaremos levar. Hornearemos a 220 y ya la tendremos lista para degustar. Feliz San Jordi.